¿Cómo estás? Espero que estés bien, vamos a hacer la pase Sin hablar, solo quiero tocarte aquí Bebé, no temas, vamos al grano Imagínate lo que puede pasar Con una copa más, la luna llena Con las estrellas me bailo hace poca ropa Una copa más, la luna llena Y no es la bebida, eres tú quien me da nota Suena, son da, tú, tú a mojar Piensar una rusa y estoy la moje calentándote en tu cuerpo En la tuya y en la mía muriéndole celos Nada dura toda la vida y mi mente en un cementerio Fuera de goceo y hasta de mi parte Baby, vení parte del party pa' darte Le viene a amarte, viene y te vas conmigo en la nave pa' mojarte Mami, de tu punto el sueño de la mate Pero de mi parte, baby, vení parte del party pa' darte Le viene a amarte, viene y te vas conmigo en la nave pa' mojarte Mami, con este corpito me grabé con más Una copa más, la luna llena Con las estrellas me bailo hace poca ropa Una copa más, la luna llena Y no es la bebida, eres tú quien me da nota Vueli, viste a ti y le caigo No hay ciego, no hay ciego, seguro no cuido yo Si causo un charco, si me manejo yo Me busqué un caso, no quedo cerrado Levanta el mazo, por ti soy un delincuente Si te puso en la cama, soy indecente Siente que te hago sentirme indiferente Tengo el amor sin palabras, soy tu cliente Bueno, yo soy yo de mi parte Baby, vení parte del party pa' darte Vienes y te vas conmigo en la nave pa' mojarte Mami, de tus puntos besos, yo de los martes Chris, yo, baby Esto es pa' que tú la pases bien No suspiro Pero de mi parte, baby, vení parte del party pa' darte De viernes y amarte Vienes y te vas conmigo en la nave pa' amarte Mami, con ese cuerpito me grabo y gomarte Una copa más, la luna llena Muevo las estrellas, me bailas en poca ropa Una copa más, la luna llena Y no es la bebida, eres tú que me anota ¡Gracias!